Atevitarte, porque en la urbanización Grumete de Medina, en Atevitarte, un padre y sus dos hijos casi mueren aplastados por un árbol. Vecinos dicen que es la segunda vez que ocurre y piden al municipio dar mantenimiento a otros árboles para evitar posibles tragedias. Se salvaron por escasos segundos de ser aplastados por un enorme y pesado árbol. En los videos quedó registrado cómo este padre de familia y sus dos hijas apenas terminaban de cruzar el pasaje José Ugarteche en Atevitarte, cuando el árbol terminó cayendo por el mismo lugar que segundos antes habían recorrido. Justo se ha caído casi en la puerta de mi casa. Si hubiera estado un carro, o justo estaba pasando un sueño con una niña, me ha bajado el internet y ahora no sabemos si tendremos luz en la noche, porque hasta el poste del lado de la señora Miriam estaba un poco laleado. Sin embargo, ellos no fueron los únicos que pudieron haber resultado heridos. Apenas medio minuto antes, este hombre de polo negro también caminaba por el mismo pasaje, acompañado de sus dos pequeñas. Al mismo tiempo, este señor y una joven de polo rojo cruzaban conversando por el lugar sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Desde este otro ángulo, se logra ver cómo el árbol se va inclinando poco a poco y con su estruendosa caída, se tira bajo el cableado de telefonía, lo que hace que el poste también tambalee peligrosamente. La municipalidad se hizo presente en el lugar para cortar el enorme tronco que obstaculizaba el paso en el lugar. Vecinos de la urbanización Grumete-Medina indican que es la segunda vez que este suceso se repite. ¡Terrible!